Muy buenas tardes, ciudadano Tarek William Saak. Mi nombre es María Alejandra Pulgar Vázquez. Soy alpes de alto rendimiento. Tengo a mi hijo con discapacidad múltiple, con una amputación, autismo moderado, trastorno de conducta y esquizofrenia. La señora lo echó a la calle a través de tratos hostiles. Estuvo en situación de calle hasta que yo le conseguí un sitio para vivir. Aquí tengo las denuncias que le he hecho a la señora por corte de agua desde el año 2007. No ha habido manera de que esta señora me restituya el servicio del agua. Aquí tengo el pago del canon de arrendamiento, una solicitud de regularización de dicho canon ante el Tsunami, mi inscripción en el Tsunami, la contancia de residencia que dice que tengo ocho años viviendo ahí, una citación del Tsunami por desalojo. Y ahora me están citando, me citaron por Ministerio Público, a través del abogado Edwin Castillo, diciéndome que me van a desalojar porque la señora, aunque es una multiarrendadora con 14 habitaciones vacías, el Estado la protege porque dicen que es un adulto vulnerable. Ayúdenme, fiscal, general, no tengo dónde irme, no tengo 150 dólares para pagar un canon de arrendamiento, ya no sé qué hacer, estoy desesperada, ya no sé qué hacer, ayúdenme, por favor. No sé qué hacer, ayúdenme, por favor. No sé qué hacer, ayúdenme, por favor. No sé qué hacer, ayúdenme, por favor.